¡Ay, Johnny! ¡Al fin llegaste! Oye, tengo 10 minutos, ¿y Flash Gordon? Bueno, prepárate. Oye, Sam, él es el amigo del que te hablé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y luego? Gracias, Flash. Aquí tienes, amigo. Gracias. ¡Muerte a mí! ¡Sí! Ustedes se ven buena onda. ¿Les gusta la fiesta? Ah, cocaína, ¿no? La puede ser. No me digan que no han inhalado, por favor. Pues no. Recientemente no. Creí que solamente lo hacían en Florida. Bueno, acompáñenme. Rápido. Johnny, tengo miedo. Vamos a divertirnos como en los 80. Enseñenos cómo, Flash. Es fácil. Solo hay que ligarnos a chicas llamadas Stephanie. Ay, Johnny, tengo mucha energía. Hay que empezar a hacer pentejadas. Johnny, si hablamos en serio sobre abrir un restaurante, tenemos que empezar a planearlo. ¿Italiano? ¿Italiano, sí. ¿Y el especial de los martes? Berenjenas. Ensalada a mitad de precio. Y que sea un lugar sin restricciones. Sí. ¿Pero de qué hablas? Que hay entre cualquiera. Claro. Judíos también. ¿Y por qué no podrían entrar? Exacto. Eso digo. Sí, tú tocaste el tema. No lo toqué, pues que entren y ya. ¿Por qué mencionarlo? No lo hice. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Tú estás hablando de eso. Yo digo que pasen. Sí, que pasen. Exacto. Sí, claro. Pero mexicanos no. Sometimes they're crazy. And you wonder, así cantaba todos en los 90. I'm such a baby because the dark things made me cry. Nothing I can do. No, confía en mí. Puedo hacerlo. No inventes. Deja que pruebe. Bueno, está bien. ¡Eres un hijo de puta! ¿Y cómo confías en mí? Estoy drogado. Oh! Look at me, Jimmy. You got nothing left to say. I'm gonna pay you. Uhhh. I gotta get my way. Oye, Johnny. Tengo una gran idea. Vamos a beber y a vomitar out desde el puente. Ay, por favor. Yo no digo las estupideces de Peter Griffin. I want dance. And you want. Puedes cantar la que sea de los 90 con vocales. ¿Ves? Está probado. Los ojos de Garkel son un par de tetas. Tenías razón. Si atraviesas la pared, de verdad eres Flash Gordon. ¿Y lo harás? Voy a atravesarla. ¡Sí, Sam! ¡Hazlo! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Me atravesó! ¡La chumerea! ¡Cuál es tu puto problema! ¡Los pierdo en mi palet! ¡Los pierdo en mi palet! ¡Amigo! ¡Los pierdo en mi palet! ¡Ya se puse en tu palet! ¡Hijo de su puto palet! ¡Rompe el brazo! ¡Rompe el brazo! ¡Los amores! ¡Rompe el brazo! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Atrápalo! ¡Tú lo ves en mi palet! ¡Este es mi hogar mucho tiempo! ¡Los pierdo en mi palet! ¡Hombre puto! Perdón, fue un accidente, ¿sí? ¡Las tabas de cocinar pato! ¡Ahora palet! ¡Puedo piel! Tranquilo, ¿sí? ¿Podemos hablar? ¿Cómo te llamas? Yo soy John Mi nombre, Juan Ming ¿Ming? ¡Pagan mucho dólar por palet! ¡Eso es mamada! ¡Eso es mucha mamada! ¡Muerte! ¡A Ming! ¡No, Ernest Link! ¡No! ¡Hombre! ¡Suéltalo! ¡No, Ernest Link! ¡No! ¡No salve! ¡Suéltalo! ¡Loco! ¡Estoy muy loco! ¡Vámonos en flanco! ¡No paga el palet! ¡Muévete, puto! ¡Esta es la mejor fiesta!